Esperen Gris, tomámonos ¿Qué? Don't wanna wanna Yeah, don't wanna wanna Do you need Oh yes it is Oh... If you feel Every reflection You're the sign To behave Meditate My direction ¿Qué? ¿Y en una vez? ¿Qué, otra vez? ¿Qué? ¿No hay alguna vez? ¿No hay una prueba? ¿Y el juego? **SuspiroDdi** Se acabó el botón de la tela **Polami** **SuspiroDdi** 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 Aunque no se haya emocionado como sea así, y yo lo hago ahora en el momento. ¡Ah! ¡Yonet! ¡Ah! ¡Yonet! ¡Ah! ¡Ah! No, ya salió en vacaciones. Por favor, cortalo. ¡Cortalo!